Hoy vamos a hablar sobre la candidiasis oral. La candidiasis oral es una infección causada por el hongo candida albicans. Se acumula en el revestimiento de la boca, lo que se manifiesta con placas blanquecinas en la boca, en las mejillas, en las encías, amígdalas, etc. Si bien la candidiasis puede presentarse en cualquier persona, es más frecuente en bebés y personas mayores. Y también en personas que tienen la inmunidad baja o alguna enfermedad de base. La candidiasis es un problema menor si eres una persona sana. Pero si eres una persona con la inmunidad baja, inmunodeprimido, con enfermedades de base, los síntomas pueden ser graves y más difíciles de controlar. Al principio no se observan síntomas, pero poco a poco va apareciendo una masa blanca en la lengua, en las mejillas, amígdalas, que pueden tener un aspecto como requesón, como quesillo. Puede presentar enrojecimiento, ardor, inflamación en la boca, lo que puede hacer que imposibilite a la persona a comer, a tragar. También hay una sensación algodonosa en la boca, pérdida del gusto, agrietamientos, etc. En personas con el sistema inmunitario debilitado o inmunocomprometidos, ejemplo, personas con VIH o SIDA, la lesión puede propagarse hacia el esófago. Puede dificultar al tragar, va a tener una sensación de que la comida se ha quedado atorada y no puede bajar. Existen factores de riesgo que hacen que una persona pueda contraer candidiasis bucal. Uno de ellos es que la persona tenga el sistema inmunitario debilitado, como por ejemplo personas con VIH, SIDA. Esto aparece mucho en personas que presentan esta enfermedad, personas que tienen enfermedades de base, etc. Personas también con diabetes, algunos medicamentos como el uso excesivo de antibióticos o sin control, pueden afectar el equilibrio natural de los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Y hace que se proliferen así el hongo candida albicans. Para prevenir la candidiasis bucal es importante, uno, que uses enjuague bucal. Dos, que siempre visites a tu dentista para tener una buena limpieza, un buen aseo bucal. Obviamente no debes olvidarte usar hilo dental. El tratamiento para la candidiasis bucal es detener la propagación de este hongo causado por el candida albicans. Hay que buscar la causa que está causando la candidiasis bucal. Como habíamos dicho, la candidiasis bucal puede aparecer en cualquier persona, pero la candidiasis bucal aparece mucho más en personas que tienen enfermedades de base, que tienen la inmunidad baja o en personas con VIH o SIDA. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa. Doctor David informa.